Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el maldito donde no te creen Que estás mejor desde que ya no me ves más feliz con otro lado Aquí empiezas que vas a engañar, sabes que eres otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Desmídate de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me estrenas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos Aquí empiezas que vas a engañar, sabes que eres otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Desmídate de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no La verdad es que me estrenas tanto, lo sé Ya me enteré Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídalo, si somos el uno para el otro y él no conoce este amor Olvídate de él, es mejor para los dos Cuéntale de él, mi amor Y las noches que pasamos en su ausencia Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídalo Olvídate de ese perdedor que cada cual baña en su senda Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídalo, si somos el uno para el otro y él no conoce este amor Olvídate de él, es mejor para los dos Cuéntale de él, mi amor Y las noches que pasamos en su ausencia Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídate de ese perdedor que cada cual baña en su senda Y ahora, todos los típicos Y ahora, todos los típicos Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídalo Quédeme como te quiero Olvídalo, es mejor para los dos Olvídate de él, es mejor para los dos Olvídalo Si somos el uno para el otro, dile que él no cuenta Olvídate de él, es mejor para los dos Los amantes que se quieren, que se aman, que se adoran Olvídalo por el bien de los dos Olvídalo por el bien de los dos